Bienvenidos a las pruebas del musical de UPA. Tres amigos que se juntan para cumplir su sueño. Va a contar con una parejita protagonista que lo va a petar. Dadlo todo porque es la oportunidad de vuestra vida. Bienvenidos a la escuela, Carmen Arrán. El espíritu de UPA es innovación. Es ir un paso adelante. Soy el único que te puede hacer el protagonista del musical. Así que no vas a dejar que me echen. La pija con un padre en el trullo. ¿Te crees mejor que yo, no? Porque aquí estamos las dos. Voy a ser el protagonista del musical. Haré lo que sea necesario. Y si no valgo. Yo creo que es un riego que debes correr. Cuidado, cuidado con la gente que te mira más. Y no vas a estar con ella y a dejarla en paz. ¿Sabes lo que yo creo que pasa? A ti no te jode que yo me líe con Andrea o no. A ti no te jode que yo me líe con Andrea o no. A ti que te importa lo que yo me quiero. Es que no me excito. No me pone nadie. ¿Qué? ¿Cómo vas a pasar del sexo si es lo único que te pone hype? ¿Querías saber por qué llevamos años sin hablarnos? Estabas ardiendo. Yo lo sentí cuando bailabas. ¿Y si no era por el baile? ¿Sí será por ti? ¿Quién cojones eres? Tú no entiendes que esta es mi oportunidad para salir de mi barrio. Pues yo creo que yo aquí no pinto nada. Yo no te puedo cubrir más si no tienes que contar. No te dejes llevar por las apariencias. Que mi hijo es todo fachada. Pero en el fondo es un bendito. Lo que nos hace seguir y vivir son las cosas que amamos.